Muy buenos días a todos. Como ustedes saben, el Presidente Macri acaba de hablarle al país y lo que vamos a hacer ahora es darles detalles de las medidas que anunció el Presidente Macri. Y hoy, ustedes saben que siempre hemos planteado la necesidad como gobierno de decir la verdad. Y hoy venimos a contarles cuáles son las medidas que nosotros creemos que son necesarias para retomar la senda del crecimiento en la Argentina. Sabemos que estamos pasando por una situación difícil. Sabemos que hay argentinos, argentinas, que le están pasando mal, cuesta llegar a fin de mes, cuesta pagar las tarifas, los precios suben, y estamos plenamente conscientes de esta situación. Pero tenemos que enfrentar esta situación y tenemos que superarla. Y lo vamos a hacer. La Argentina arrastra desde hace 70 años un déficit fiscal crónico que nos ha arrastrado a situaciones de endeudamiento, de inflación, que a su vez provocaron atraso, pobreza, crisis, y de las cuales tenemos que salir definitivamente. Solo esporádicamente, durante muy breves periodos, la Argentina pudo alcanzar el equilibrio fiscal. La única manera de construir un camino estable, sustentable, hacia el desarrollo con baja inflación que nos permita derrotar el flagelo de la pobreza es sanear nuestras cuentas públicas. Como decía el Presidente, la Argentina venía creciendo a muy buen ritmo en 2017, en el primer trimestre de 2018 también, pero cambió el contexto. Tuvimos una fuertísima sequía, empezaron a subir las tasas de interés internacionales, las monedas emergentes comenzaron a apreciarse, y eso nos agarró en un momento en el cual no habíamos terminado de corregir nuestros desbalances macroeconómicos. Por supuesto, también debemos reconocer que hemos cometido errores. Esos desbalances que la Argentina todavía tenían, nos dejaron expuestos a esta situación, y nosotros en nuestro afán de balancear todos los objetivos que enfrentamos a la vez, que es cuidar a los más vulnerables, reducir impuestos, bajar el déficit, dejamos descubierto el flanco fiscal, tal vez en demasía, y eso generó un impacto mayor en la Argentina que en otros países que ya han saneado sus cuentas fiscales. Acudimos al FMI rápidamente a buscar apoyo de la comunidad internacional y recibimos un paquete de ayuda inédito. 50.000 millones de dólares más otros 6.000 millones de dólares de otros organismos multilaterales, que demuestran el apoyo del mundo a la Argentina. Un mundo que no quiere que la Argentina fracase y que vuelva a caer en las recetas populistas del pasado que nos llevaron al estancamiento y a la pobreza. Sin embargo, en las últimas semanas recrudeció la volatilidad nuevamente. Las monedas de los países emergentes volvieron a depreciarse, la sequía de financiamiento para estos mercados se acentuó y tuvimos que enfrentar la incertidumbre provocada por los cuadernos de la corrupción kirchnerista, que han generado un aumento en la incertidumbre y un nuevo quiebre en el financiamiento hacia nuestro país. En ese contexto hemos decidido converger al equilibrio fiscal en el año 2019. Queremos llegar al equilibrio fiscal primario antes de intereses, por supuesto después en los años subsiguientes iremos aumentando ese resultado para también cubrir con el superávit primario el pago de los intereses de la deuda y ya tener equilibrio financiero. Y para ello estaremos en unos minutos contando cómo lo vamos a hacer. Bajando el déficit, bajamos nuestra necesidad de emitir deuda y de esa manera dependemos menos de lo que ocurre en el resto del mundo. Hoy estaré viajando junto a mi equipo a Washington para tener reuniones con el Fondo Monetario Internacional con quienes ya hemos estudiado y hemos estudiado hablando la semana pasada llegando a un entendimiento acerca de la necesidad de modificar el programa que tenemos en vigencia de manera tal de acelerar desembolsos que estaban programados para los años 2020 y 2021 a una fecha más próxima. De manera tal de despejar cualquier tipo de duda sobre el financiamiento de la Argentina en el 2019 en un contexto de un mundo más exigente y al cual le queremos mostrar que no necesitamos financiamiento. Esto nos va a proteger de una manera muy fuerte y estaremos también tomando los recaudos por si nuevos eventos internacionales se abaten y complican la situación. Queremos de esta manera en la combinación de un menor déficit y un mayor financiamiento ya estar totalmente protegidos ante cualquier cambio adicional en las condiciones financieras internacionales. Quiero hablarle a los argentinos a los que nos están mirando preocupados con angustia no sólo a los mercados quiero decirles que estén tranquilos que este equipo está dejando todo en la cancha para que la Argentina salga adelante y que vamos a salir fortalecidos de esta situación porque vamos a salir con una situación fiscal sólida habiendo corregido ya buena parte de nuestro desequilibrio externo y vamos a estar dando los pasos para ya sí avanzar decididamente hacia el desarrollo y hacia derrotar la pobreza. Déjenme contarles ahora qué acciones vamos a tomar para alcanzar el equilibrio fiscal. En primer lugar decirles que en el año 2019 en vez de apuntar a una meta de déficit de 1,3% del PBI vamos a confluir ya al equilibrio fiscal antes del pago de intereses. Eso implica que vamos a ahorrar 6.000 millones de dólares más que no necesitamos financiar en los mercados. Y en el año 2020 en vez de tener equilibrio fiscal primario vamos a tener un superávit primario de un punto del PBI que nos va a ahorrar otros 5.200 millones de dólares. ¿Cómo vamos a llegar al equilibrio en nuestras cuentas públicas en el año 2019? Bueno, partimos de un déficit antes de intereses de 2,6% del PBI en el año 2018 que es donde pensamos terminar este año nuestro resultado fiscal. Tenemos que compensar un aumento en el gasto en prestaciones sociales el año que viene de 0.3 puntos del PBI determinado por la fórmula de indexación de la movilidad previsional y vamos a ahorrar 0.7 puntos del PBI en el gasto en inversión pública vamos a ahorrar medio punto del PBI en subsidios económicos en parte por las cosas que venimos haciendo en términos de normalización tarifaria en electricidad y gas pero también también porque hemos acordado con las provincias que vamos a traspasar los subsidios del transporte automotor intrajurisdiccional a las provincias eso no quiere decir que van a subir las tarifas simplemente que la nación va a generar este ahorro puesto que ese subsidio va a ser afrontado por las provincias y municipios en función de la posición fiscal más holgada que cuentan con respecto a la nación vamos a seguir ahorrando en gastos operativos como lo venimos haciendo año tras año eso nos va a aportar otros 0.2 puntos del PBI en otros gastos corrientes vamos a tener otros ingresos adicionales por rentas de la propiedad ingresos de capital y vamos a generar recursos adicionales por 1,1 punto del PBI por un derecho de exportación transitorio que regirá en la Argentina entre el año 2019 y el año 2020 que se cobrará de la siguiente manera de a 4 pesos por cada dólar exportado para las exportaciones primarias y los servicios en el caso de los servicios regirá a partir del 1ro de enero de 2019 en el caso de las exportaciones primarias comienza a regir inmediatamente y de 3 pesos por dólar para el resto de las exportaciones quiero mencionar que dado que estamos incrementando los derechos de exportación en forma generalizada para todas las exportaciones de la Argentina hemos decidido adelantar el cronograma de reducción de los derechos de exportación de la soja y sus derivados que confluía mediante una escalerita descendente al 18% en diciembre de 2019 al día de hoy es decir que ya la soja y sus derivados enfrentan a partir de mañana el gravamen que ya tenían reducido al 18% la recaudación adicional que esperamos derivada del nuevo derecho de exportación transitorio que estamos utilizando como medida de emergencia para confluir al equilibrio fiscal el año que viene y al superávit en el año 2020 es de 68 mil millones de pesos en lo que resta de este año y de 280 mil millones de pesos en el año 2019 de esta manera como ustedes pueden ver pasaremos de un resultado primario negativo de 2,6 puntos del PBI al equilibrio el año próximo y es muy importante notar que de esa reducción del déficit de 2,6 puntos porcentuales 1,3 puntos porcentuales lo estamos generando con ingresos pero la otra mitad prácticamente un poco más de la mitad 1,4 puntos porcentuales se están generando con una baja del gasto público entonces es un esfuerzo balanceado entre ingresos y gastos en donde continuamos con la política de reducción de gastos inédita para la historia de la Argentina en la cual desde el 2015 hasta el año 2019 habremos bajado el gasto primario de la administración nacional desde un 24 puntos del PBI hasta 20 puntos del PBI son 4 puntos porcentuales de reducción del gasto si sumásemos la contribución a la reducción del gasto de las provincias y mirásemos el consolidado nacional la baja del gasto entre el 2015 y el 2019 supera los 6 puntos porcentuales es decir que habiendo recibido un estado ineficiente sobredimensionado que gastaba de más poniendo una presión insoportable sobre el sector privado estamos logrando revertir ese incremento del gasto gradualmente y en donde solo en la administración nacional hemos bajado el gasto en 4 puntos porcentuales entre 2015 y 2019 finalmente quiero mostrarles cómo queda nuestro programa financiero para el año 2019 teniendo en cuenta el programa con el fondo en su versión de junio de este año es decir tomando en cuenta los desembolsos esperados para el año próximo de 12 mil millones de dólares en esa versión del programa financiero que toma el viejo acuerdo con el fondo lo que le quedaba por financiar a la Argentina el año próximo eran 12 mil millones de el equivalente a 12 mil millones de dólares de financiamiento con el sector privado pero de los cuales la mayor parte eran vencimientos de deuda es decir que simplemente con renovar la deuda el único financiamiento adicional nuevas colocaciones adicionales que necesitábamos eran de 2 mil 500 millones de dólares y luego si renovar nuestro programa de letes con el sector privado este programa financiero que nosotros pensamos que es absolutamente financiable aún en estas condiciones va a ser reducido drásticamente si logramos mejorar el acuerdo con el fondo y de eso estaremos hablando durante los próximos días en Washington con las autoridades con esto terminamos los detalles de nuestra presentación y quedamos abiertos a sus inquietudes muchas gracias qué tal buen día señor ministro mi nombre es Fabián Rubino soy de América valoro como encabezó su discurso reconociendo el fracaso de sus medidas y los errores que ha cometido el gobierno en esta política económica también valoro que se preocupen de los más vulnerables los que más necesitan usted le vuelve a hablar a los mercados y quizá la gente lo ha entendido muy poco con muchos números la gente entiende poco aprovechando una frase de usted que dijo que es un equipo que va a dejar todo en la cancha la pregunta concreta es para la gente precisamente que está mirándolo la clase media cuando le va a tirar un centro a la clase media esa clase media que se ha visto postergada después de 3 años en donde tiene que acordar un salario del 15 20% con una inflación del 30% cuando le dijeron que van a sacar impuestos a las ganancias y lo sigue pagando cuando sigue pagando más impuestos básicamente esa es mi pregunta muchísimas gracias bueno si podemos llamar la pregunta pero la vamos a contestar con mucho placer las paritarias en el sector privado de ninguna manera han sido del 15% el sector privado tiene paritarias libres donde se han pactado acuerdos muy por encima de la cifra que usted menciona ahora yo no he hablado de fracaso de nuestro programa he hablado de dificultades y he reconocido también errores en el camino y creo que es muy distinto una cosa de otra porque también creo que hemos tenido más aciertos que errores aunque a veces sea difícil también comprender la situación que estamos atravesando que parte de los enormes desequilibrios que heredamos de un gobierno que saqueó a la Argentina que la saqueó con una corrupción descarada inédita pocas veces vista en el mundo y que financió en buena medida una fiesta utilizando la infraestructura que se había construido las reservas del banco central pero que dejó también una situación muy difícil para adelante entonces para la clase media nosotros trabajamos en equilibrar la macroeconomía argentina para que pueda prosperar para que pueda crecer para que los hijos puedan obtener una educación de calidad cosa que no ocurre en países como Venezuela que han continuado con las políticas que llevaba adelante el gobierno que nos precedió entonces es muy difícil mostrar el contrafáctico pero y es más fácil pensar que quienes llevan adelante la economía son un grupo de sádicos que quieren hacer experimentos pero yo le diría que estamos tomando las medidas adecuadas y las medidas que consideramos que son las mejores para que los argentinos puedan prosperar buenos días a los dos Carlos Arvía de Infobae ministro hace mucho tiempo que lo conozco entonces quería hacer una primera pregunta que tiene que ver un poco con esto que se estuvo hablando recién dos preguntas solamente la primera es preguntarle si es verdad que usted renunció y la segunda es si nos puede explicar cómo será el tema de las retenciones a la soja porque me parece que es uno de los puntos más importantes que usted acaba de anunciar Carlos los ministros los ministros estamos siempre a disposición del presidente y yo le digo que tanto yo como mi equipo estamos para dejar todo en la cancha en momentos difíciles para trabajar por los argentinos y que no se nos pasa por la cabeza abandonar de ninguna manera al presidente y queremos seguir colaborando con él pero por supuesto siempre estamos a disposición de su decisión para cuando él considere que deba tomar alguna determinación pero le reitero que nosotros estamos totalmente comprometidos con el equipo del presidente con el presidente y enfocados únicamente hoy en colaborar con los argentinos especialmente con aquellos que hoy están sufriendo más y enfocados en sacar al país adelante con respecto a las retenciones a la soja usted sabe que teníamos un cronograma descendente que para el poroto en este momento estaba si no me equivoco en 25,5% y que iba bajando hasta confluir al 18% en diciembre de 2019 como la medida que hemos tomado es transversal a todas las exportaciones de la Argentina si la nueva el nuevo derecho de exportación de 4 pesos lo imponíamos sobre los 25,5% actuales la imposición resultante sobre esa exportación iba a ser excesivamente elevada con lo cual hemos decidido acelerar al día de hoy la confluencia al 18% para que el impacto del derecho especial vigente para todas las actividades no genere una imposición excesiva sobre la soja ministro buen día Néstor de C5N como le va probablemente la pregunta que se haga hoy una gran cantidad de argentinos por ahí para no decir todos es a cuánto va a estar el dólar porque en los últimos tres meses esto se ha transformado en una especie de invitado a la mesa de las 42 millones de personas que viven en la república argentina y la otra pregunta concreta cuánto cree usted que va a estar el dólar y la otra pregunta si me permite cuando usted plantea la cuestión del superávit fiscal el superávit fiscal también se obtiene o se obtiene de la recaudación de los impuestos que genera la gente consumiendo en un momento de la argentina que hay muchísima inflación y que además hay despidos y además la gente tiende a no gastar cómo piensa el gobierno ese agujero llenarlo más allá de lo que usted contó gracias buen día bueno por supuesto que no podemos dar una estimación de a cuánto va a estar el dólar porque tenemos un esquema de tipo de cambio flotante y porque es una política que lleva adelante el banco central lo que sí le podemos decir es que creemos que claramente este nivel de tipo de cambio real es decir el tipo de cambio ajustado por la evolución de los precios exagera la los fundamentos con que cuenta la economía argentina que es un tipo de cambio probablemente depreciado para las posibilidades que tiene la economía argentina pero también tenemos que decir que ha habido un corte en el financiamiento a los mercados emergentes en general que se han estado depreciando las monedas de otros países el real la lira turca el peso no es una excepción y como nosotros además tenemos más inflación que esos países nos ha afectado más claro cuando teníamos tipo de cambio fijo esto no se notaba cuando venía un shock externo y se empezaban a devaluar todas las monedas y la nuestra no se depreciaba nos parecía que estábamos mejor pero lo que estaba subiendo no era el tipo de cambio ni la inflación sino que lo que subía era el desempleo porque el peso se atrasaba se atrasaba se atrasaba y nos volvíamos menos competitivos en este caso en relación a su pregunta sobre los impuestos hemos ido con un impuesto transitorio sobre los recursos provenientes del comercio exterior en un contexto en el cual el tipo de cambio es muy alto y en el cual la rentabilidad del sector exportador es elevada y no hemos ido por tributos sobre el consumo entendiendo que para nosotros era crucial en defensa de los argentinos llegar al equilibrio presupuestario el año próximo porque es la manera de garantizar la estabilidad y de ir generando mejores condiciones para la economía Sí, buenos días Ministro Anabella Quiroga del diario Clarín dos preguntas si me permite la primera usted habló de adelantar los desembolsos del fondo del 2020 y 2021 a cuánto aspiran que el fondo les envíe el año próximo y la segunda es este ajuste que ustedes están anunciando hoy cómo va a pegar sobre la actividad económica usted había hablado de una caída de 1% antes de estas medidas cuál es su expectativa para este año y para el año próximo en actividad económica y en inflación también para los dos años ¿cuánto vamos a adelantar los desembolsos? es algo que vamos a estar discutiendo a partir de mañana y no quisiera adelantar todavía una cifra puesto que tenemos que conversarla con nuestros colegas del fondo monetario pero sí queremos que sean suficientes como para que no haya ninguna duda acerca del programa financiero de la Argentina del año 2019 creemos que es crucial que el riesgo país vuelva a bajar para que eso genere las condiciones necesarias para que las empresas las familias las provincias puedan acceder al mercado de crédito y que la economía retome sus carriles habituales y que retomemos la senda del crecimiento lo más rápido posible con respecto a las cifras de actividad vamos a estar revisando las cifras en los próximos días asumiendo que la recesión de este año va a ser más pronunciada que la que pensábamos que íbamos a tener y vamos también a reducir hacia la baja el crecimiento esperado del año próximo pero todavía no tenemos cifras para comentarles también lo mismo estamos revisando los números hola buenos días ministro maximilian hit de la agencia noticias reuters no quería preguntarle porque el gobierno hasta ahora había dicho que las necesidades financieras de argentina para el segundo semestre eran de 19.600 millones de dólares y para el 2019 de 32.300 millones de dólares pero bueno eso era con metas con distintas metas que había actuales un crecimiento económico y un tipo de cambio de 27,8 quería preguntar cuáles son las necesidades financieras actualizadas para el gobierno para estos periodos bueno con respecto al segundo semestre a lo que queda de 2018 hemos completado nuestro programa financiero o sea la argentina ya ha completado su programa financiero con las últimas emisiones de letes en pesos que hemos hecho y con la última renovación de letes en dólares y con respecto al programa 2019 la cifra de 32.000 con la que usted contaba por supuesto estaba hecha con un tipo de cambio distinto que el actual y si uno imputa el tipo de cambio de cierre del viernes eso baja el tamaño de los vencimientos en pesos pero por otro lado el programa financiero anterior estaba efectuado con un déficit primario de 1,3 puntos del producto y ahora está hecho con cero lo cual resta unos 6.000 millones de dólares de necesidades de financiamiento entonces hay varias cosas que se mueven dentro de ese programa y el otro ahora disponen del nuevo programa financiero creo que a continuación de esta conferencia van a tener la oportunidad de juntarse con el secretario de finanzas Santiago Bauxili y de programación económica Guido Sandleris que les van a dar los detalles del programa financiero donde van a poder ver una versión bien detallada bono por bono donde además van a tener la apertura entre los vencimientos con el sector privado intrasector público abiertos por moneda entonces van a tener toda la información que luego por la tarde será colgada en la web del ministerio pregunta hola buenos días mi nombre es Sofía Diamante de Leo de la Nación le pregunto sobre la suma fija de las retenciones si eso no desincentiva la liquidación de las divisas y por otro lado una presentación que se filtró antes donde se estimaba una contracción de la economía de 2,5 para este año y de 0% del PBI para el que viene y una inflación del 42% también para este año quiero saber si por lo menos sus datos están cerca de esos números es material de trabajo no público que no podemos comentar hemos hecho muchas estimaciones hemos tenido muchos cálculos a lo largo de los últimos días los números con los que trabajamos son los que estamos presentando aquí con respecto a cómo funciona el esquema de derechos de exportación bueno es una suma de 4 pesos para algunos bienes de 3 pesos para otros con un máximo porcentual en caso de que el tipo de cambio se apreciara para que no se volviera más gravosa para que no se volviese más gravoso el derecho de exportación los detalles también los van a tener publicados con el decreto que va a ser emitido en el día de hoy y publicado en el boletín oficial del día de mañana pero probablemente puedan tener también más detalles a través de mi equipo después de esta presentación muchas gracias a todos un saludo y lo que lleva a 했 hasta